Me llamo Carlos, soy un paletero. Después de la muerte de su madre y en su afán de hacer justicia se topa con los peores criminales. Este hombre sí sabe pelear. Vos me vas a llevar donde está el duque y por las armas no te preocupes que de eso me encargo yo. El Paletero, estreno domingo 28, 9pm México, 12 Argentina por Cine Latino. ¡Gracias!